de la senadora Lucy Mesa, por favor, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, quiero aprovechar esta intervención para expresar mi profunda preocupación y para pronunciarme porque la Fiscalía General de la República atraiga el caso de feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, asesinada en la Ciudad de México y trasladado su cuerpo a un predio al borde de la carretera del municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Que se investiguen las periciales forenses realizadas por las fiscalías de la Ciudad de México y del estado de Morelos para conocer la verdad de las causas que originaron el feminicidio de esta joven mujer. Que se deslinden responsabilidades y se sancionen los errores, omisiones o acciones que hayan desprendido de este lacerante caso. Hacerle un extrañamiento también al Congreso del Estado de Morelos para que ejerza sus facultades y llame al Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, y a la Fiscal Especial de Feminicidios, Fabiola García Betanzos, para que rindan cuentas sobre el caso de la joven Ariadna Fernanda López y para que actúen en consecuencia si existen responsabilidades. Al mismo tiempo pedirle a la Secretaría de Gobernación que audite la alerta de género en los ocho municipios del estado de Morelos en los que fue decretado, para conocer si los alcaldes están cumpliendo con los programas y los protocolos para la prevención y protección de las mujeres que son víctimas de violencia en el estado de Morelos. En el estado de Morelos se están matando a las mujeres con total impunidad, esto no lo debemos de permitir. Nos pronunciamos en contra de cualquier acto de violencia que se ejerza en contra de las mujeres y exigimos a las fiscalías de todo el país que atiendan los homicidios de mujeres como feminicidios y con perspectiva de género. Al mismo tiempo, señor presidente, solicito un minuto de silencio para esta joven víctima. Es cuanto. Muchas gracias. Lo otorgaremos en el momento procesal correspondiente. La senadora Guadalupe Covado.